El problema de los idiomas en el mundo Esto es una visión geográfica de la distribución de todos los idiomas en el mundo Realmente solo nos importa aquí la distribución geográfica, no la población Y la idea que yo saco viendo esta imagen es realmente que es una torre de Babel Estamos en una torre de Babel con miles y miles de idiomas Estos idiomas realmente, según los expertos lingüistas Se dividen del orden de 6.000 a 7.000 distintos idiomas Organizados en grupos de como 128 ¿Qué corresponde a un grupo de idiomas? Es algo debatible Los lingüistas se pelean siempre entre ellos Familias como el indoeuropeo, el español, el francés, el chino-tibetano, etc. Y lo más interesante de esta distribución de idiomas en el mundo Es un poco ver qué porcentaje de personas hablan estos idiomas De esta estadística lo más curioso es que hay una minoría de idiomas del orden del 6% que dominan Están hablados por más de un millón de personas Son idiomas como el inglés, el chino, italiano, etc. Pero lo más importante es que hay otro 6% de idiomas que son hablados por menos de 100 personas Los expertos estiman que realmente en unos 100 años La mitad de estos 6.000 idiomas están en peligro de extinción A ver, ¿se oye mejor ahora? Gracias Y realmente si pensamos que el idioma es lo que define una cultura Personalmente pienso que un idioma es casi el 80% de lo que define una cultura Esto quiere decir que hay del orden de 3.000 culturas que van a desaparecer si no se hace nada ¿Cuál es la visión de los idiomas? Esta torre de Babel de idiomas desde el punto de vista de la Internet Por ejemplo en Google, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando enviamos nuestros sistemas para buscar páginas de Internet? Aquí lo que representamos son el número de páginas de Internet que nuestros sistemas encuentran Bueno, no son números, son porcentajes relativos Y lo que encontramos es que el inglés realmente es un idioma que domina en la Internet Quizás sea más del 80% En cierto modo el inglés se ha convertido en la lengua franca de la era de la Internet Y lo que vemos es que otros idiomas, más que nada la relación en estos porcentajes de páginas web Tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con la población Lo que vemos por ejemplo es que idiomas como el chino ya son el número 2 Esto hace unos años no era el caso Pero el desarrollo tan tremendo que ha habido de Internet en China Ha hecho que el número de páginas crezca Después tenemos idiomas como el japonés Un país muy desarrollado con una población muy alta Y después un montón de idiomas europeos Alemán, francés, español, italiano y ruso En el caso del español es interesante Si uno mira las tendencias Uno observa que tradicionalmente el número de páginas Vienen de España Y sin embargo la situación está cambiando dramáticamente en los últimos años Me da la sensación de que en unos años va a haber muchas más páginas De México, de Argentina y naturalmente de toda Latinoamérica Y es natural porque el desarrollo tecnológico en Latinoamérica y en la población Tiene que representarlo Y efectivamente el español sigue creciendo Pero la situación no va a cambiar demasiado El inglés va a continuar dominando Y el chino va a seguir creciendo Aquí lo que les quería mostrar es un vídeo A ver si es posible verlo El vídeo número 1 En donde vamos a ver una distribución geográfica Del tráfico Que llega a un motor de búsqueda como Google Vamos a ver si se ve Aquí lo que se va a ver es un globo terráqueo Y lo que representamos son los distintos Las líneas representan los distintos idiomas El distinto volumen de tráfico Que se ve a distintas horas del día El tráfico que llega a los servidores de Google Y bueno, en este momento se puede ver Son vídeos muy rápidos por la necesidad de ir rápido Pero la idea que quería demostrar Era que el tráfico de Latinoamérica Está llegando cada vez más Y se pueden ver los centros de distribución Los nodos importantes en Latinoamérica En Brasil Y bueno, el tráfico va creciendo Lo importante realmente es Darnos cuenta de que Si uno es un hablante de un idioma como el español Y ese es el único idioma que dominas El 80% de la información disponible en la internet Que es gratis De fácil acceso Lo que el presidente Arias describía Por ejemplo Vídeos de física o de química En institutos como el MIT Realmente no están disponibles para nosotros No podemos verlos Somos ciegos a toda esa información Entonces En compañías de alta tecnología Como Google Como Microsoft Ha habido un esfuerzo IBM Ha habido un esfuerzo muy grande En los últimos años Por intentar solucionar este problema Y les voy a demostrar Sin realmente entrar en detalles De cómo funcionan estas tecnologías Tres tecnologías Que ayudan a destruir un poco Y a derrumbar estas barreras de lenguajes Y en cierto modo Barreras entre culturas La primera es la de traducción automática La segunda es la de reconocimiento del habla Y la tercera es la de visión artificial Y cómo se pueden combinar estas barreras En proporcionar soluciones Las tecnologías de traducción automática Realmente empezaron hace unos años Una gran tradición en la inteligencia artificial Y hoy en día Están disponibles En todos estos motores de búsqueda Que les he mencionado Y nos permiten realmente Hacer búsquedas en páginas En idiomas que no dominamos Si podemos mostrar el segundo vídeo Por favor Y aquí lo que vamos a ver Es un usuario Entrando en el motor de búsqueda De Google en Costa Rica Haciendo una búsqueda Por ejemplo De la frase Tiananmen Square Y aparecen las páginas en castellano Y ahora Se va a la columna de la izquierda Busca opciones La opción de traductor Y selecciona páginas en chino Y aquí le aparece la página en chino Traducida al castellano Se puede leer Y si quiere Se puede ver la página original en chino Que naturalmente No suena todo a chino Nunca mejor dicho Como decía antes Estas tecnologías Están disponibles Son gratis En muchos motores de búsqueda No solo son utilizables En el motor de búsqueda Estamos empezando a ver Estas tecnologías Por ejemplo En sistemas de chat Hay una compañía Que hace poco Boxox Lanzó un sistema de chat Con traducción De manera que uno puede hacer Un chat con otra persona Tú escribes en tu idioma Y la otra persona Recibe la traducción Y al revés Y por ejemplo En los sistemas de ofimática Y de correo electrónico Por ejemplo Gmail detecta Cuando un email Te has enviado Un idioma que no es el tuyo Y te ofrece la traducción La siguiente tecnología Que quería demostrarles Es la tecnología De reconocimiento del habla Es la que yo soy más experto La idea de estas tecnologías Es traducir el habla a texto Y nos permiten interactuar Con las computadoras Sin necesidad De saber escribir Si pueden mostrar El tercer vídeo Y debo decir Estas tecnologías Están ya disponibles En inglés No solo de compañías Como Google Microsoft Yahoo Todas estas compañías Lo tienen disponible De momento están en inglés Pero les aseguro Que en este año Van a estar disponibles En castellano En varias versiones Del castellano De Latinoamérica Y naturalmente Y naturalmente Es posible combinar Las tecnologías De reconocimiento del habla Con las tecnologías De traducción De manera que El habla Es traducido a texto Y ese texto Y ese texto Se envía a un traductor Y esa traducción La podemos visualizar Como un subtítulo Si podemos ver El siguiente vídeo En el siguiente vídeo Lo que tenemos Es un Vamos a hacer una búsqueda En Youtube Parece que es una búsqueda De un discurso presidencial Y aquí aprovechamos Que el discurso Tenía subtítulos Alguien realmente En ciertos discursos Se traduce Se escribe el texto Y aquí se pueden ver Los subtítulos En inglés Y ahora el usuario Decide que quiere Traducir los subtítulos A un idioma Que él entienda En este caso El castellano Selecciona los idiomas Hay muchísimos idiomas Que elegir Elige el castellano Y continúa Y ahora los subtítulos Aparecen en castellano Suficiente Ahora les voy a enseñar Otro vídeo En este vídeo Teníamos la ventaja De que los subtítulos Estaban realmente Hechos por un profesional Con lo cual La traducción Es de alta calidad Y eso se puede hacer En vídeos Que son importantes Pero sin embargo En vídeos Que son menos importantes De los miles Y miles Que se reciben En un sistema Como YouTube Es muy caro De hacer En ese caso Se puede usar Un sistema De reconocimiento Del habla Para traducir El audio A texto Y el texto Otra vez Traducirlo A otro idioma Naturalmente Aquí va a haber Un poquito más De error El siguiente vídeo El siguiente vídeo Por favor Entonces si ven Aquí se busca Otro vídeo En YouTube Y los primeros subtítulos Que aparecen Son automáticamente Producidos Por un sistema De reconocimiento Y el sistema Te lo indica Que esperes Errores Y aquí estamos El usuario Decide buscar Una traducción En el castellano Y una vez que lo haga Veremos los subtítulos En castellano Y ya están apareciendo Por último Les quería hablar También de las tecnologías De visión artificial La idea De estas tecnologías Es que realmente Con una cámara Se puede enfocar A un texto Este texto Se reconoce Se interpretan Los caracteres Y una vez que tenemos Una representación De la imagen En texto Se puede traducir En este vídeo Lo que les voy a mostrar Es como una persona Toma una fotografía De un menú Por ejemplo En alemán La imagen Se reconoce el texto Y apretando un botón Aparece la traducción Al castellano Al inglés Perdón Para concluir Para concluir El mensaje original De un mensaje original Pesimista De idiomas Desapareciendo Y de la barrera Que representan Los lenguajes Entre culturas Entre personas Mi visión optimista Es que estas tecnologías Nos van a permitir Destruir muchas De estas barreras Como han podido ver Permiten traducir textos Permiten traducir documentos Permiten hacer chat En tiempo real Con otra persona En otra cultura En otro lugar En otro idioma Nos permiten hablar Con sistemas No lo he demostrado Pero ya existen Prototipos En donde una persona Habla en su idioma Ese habla es reconocida Traducida a otro idioma Y ese texto Se sintetiza De manera que es posible Lo que mucha gente En este mundo Llama el traductor universal Donde uno pueda Hablar por teléfono En castellano Y la otra persona Le pueda contestar en inglés Se tiende a eso Y yo creo que va a ocurrir Y hay que decir Que estas tecnologías Aprenden y mejoran Conforme más se usan Mi mensaje Para finalizar Optimista Es que las barreras Entre idiomas Y entre culturas Con ayuda de estas tecnologías Poco a poco Van a desaparecer Y nada más Muchas gracias Aplausos